¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres cargar? El amor que ya ha pasado no se debe recordar, fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya, hoy me presento en el pasado, no me puedo conformar. Hoy me presento en el pasado, no me puedo conformar, si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Por qué tristeza miramos, el amor que se nos va. Es un pedazo de la vida que se arranca sin piedra. Es un pedazo de la vida que se arranca sin piedra. Es un pedazo de la vida que se arranca sin piedra. Es un pedazo de la vida que se arranca sin piedra. Es un pedazo de la vida que se arranca sin piedra. Es un pedazo de la vida que se arranca sin piedra.